Visiblemente abatido por la crítica, el presidente Verdi Blanco aseguró que adelantó conversaciones con Jaime de la Pava, pero finalmente decidió respaldar a Mayer Candelo. Es el técnico que en este momento puede devolverle al Deportivo Cali la gloria en que estamos acostumbrados. El dirigente deportivo se refirió a las presiones que ha recibido en espera de una decisión. He tratado, le he rogado en casi todas las entrevistas de que nos unamos, he recibido cantidad de llamadas diciéndome Mayer se tiene que ir ya, hay gente que me llama y me llama por computadores y la contesté, me dice ahorita que salgas está muerto. Dejó claro eso sí que el Deportivo Cali no tiene dinero para comprar más jugadores, por lo tanto los canteranos son el todo del conjunto Verdi Blanco. Porque el Deportivo Cali no cuenta con una hinchada ni una solidaridad para seguir adelante, el Deportivo Cali cuenta con sus canteranos que ha sido la caja fuerte de la institución. Sin embargo las decisiones finales las tendrá que tomar por supuesto la Junta Directiva. Fui claro cuando dije yo apoyo al profesor Mayer Candelo, a las 5 y me voy a demorar, tenemos comité ejecutivo y lo voy a poner. ¿Y su futuro como presidente? Después del comité tomaré mi decisión, no voy a tomar una decisión a la carrera, a la ligera por salir a decirle a ustedes lo que muchos quieren oír.